Leonel Pernia se quedó con la clasificación, con la Paul Position aquí en el Autódromo de Rosario. Bueno, Leo, felicitaciones, gran trabajo. Los tres primeros puntos del fin de semana. Bueno, muchas gracias. La verdad que feliz. Feliz por todos los chicos del MGC Pergamino, Maurito García, Gaby Rodríguez, los hermanos Rivas, los motores. Todos los chicos que trabajan andando en el taller, porque la verdad, pocas veces he tirado un auto en pista que funcione tan bien como este fin de semana. No le toqué absolutamente nada en lo que respecta a chasis. Y bueno, eso te facilita las cosas como piloto. Hoy la Paul es puramente de hecho. Qué importante, digo, en la primera vuelta ya meter el tiempo, porque es un circuito muy trabado, que también hay que aprovechar las primeras vueltas por el tema de la goma. Sí, tal cual. Es un circuito que es muy, muy difícil sacar la vuelta. Tiene muchas curvas y sacar la vuelta ideal es difícil. Si le erraste un poquito en la primera, estás complicado, ¿no? Porque enseguida nomás la goma levanta temperatura, pierde grip y no tenés muchas chances de ser rápido otra vez en la segunda vuelta. Pensando en mañana, en las series y también en una final larga, me imagino que van a trabajar mucho seguramente en el tema, bueno, de la puesta a punto del auto. Sí, el ritmo. Vamos a buscar el ritmo necesario para salir a ganar la carrera. Bueno, Leo, gracias por estar en Mundo Sport y lo mejor para mañana. Leónel Pernia.